Ah, el mismo es de oficina, y yo con el de hace dos años. Debería cambiarlo. Por uno que tenga mejor calidad de construcción, mejor atorabilidad y más feliz, y con mejor sensor clave, Jimmy detecta cada menúscula detalle en la superficie armado. Para una gran precisión, chaval. Pero, ¿cuál podría ser? A ver, ¿qué podemos buscar? Ya sé. A ver, ¿qué nos saldrá? Uy, este mouse, ¿eh? Pero, vamos a comprar esto, a ver si me gusta. Ahí del carrito. Pagar ahora. Bueno, como aquí no se me escucha, voy a tener que hablar en off. Ya, ahí está abriendo la caja, él está diciendo cosita, no sé qué está diciendo, no me acuerdo. Aquí la estoy abriendo. Y como me cuesta, voy a hacer una transición así tipo... No sé, aquí trato de cerrar la caja, pero me le cuesta. Listo. Hola. Tiempo que no subo video. Tiempo. 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 Estoy trayendo este video de... Matan. Aquí estaba trayendo este video de... Lo de Hederson 3. Y ya la hice boxing en el acomodación en un mes. En tinlas, hasta en una semana nueva. Pero, se me olvidó grabar dos partidas. Este se ve tray for. Eh, sí, este es lo mismo como antes Uy, bueno, el modo es bonito, si se vea, si se vea, si se vea, si se vea, es como un huevito Porque mi otro modo era de oficina y era grandote y pesaba mucho, y este me lo pesa O sea, pesaba, pesaba más que un huevo como, por ejemplo, el Razer Viper Mini, pesa como 50 y no sé cuánto, 59 o 60, creo Y te pesa 85 creo, pero igual lo siento liviano, no se ve por qué, mi mano ya se acostumbró a un huevo pesado Y siento que este es más liviano, porque siento como la sensibilidad, más sensibilidad cuando lo muestro Es que así tengo más agilidad, no como el otro modo que era el Nintism Muy bien, ay no, sí, muy bien, bueno, yo muere creo Está bonito el mox, comprenlo, entienden, si quieren, o sea, les puedo recomendar otros, mejor que este Les puedo recomendar el Razer Viper Mini, el HyperX, Pulsefire, ah no, para, es que hay dos Pulsefire Hay uno que se llama Core, y el otro no sé cuánto FPS, no sé cuánto, el que tenía, el que tenía Os recomiendo este mouse, porque es bonito, tiene buena forma, tiene software para ponerle los HZ, pero tiene 1000, tiene 1000, y eso es muy bueno, porque así tienes mejor tiempo de reacción Al mover el mouse y al crecer, porque en mi anterior mouse tenía 125, y eso es muy poco O sea, es como para usar el Word, no sé, yo lo usaba para jugar Minecraft, así que tenía una desventaja enorme Y eso es, tira el mouse y alprotáfico por la TANGO There is your dad, stream andames, T � Kokor North oder? Voy a ver que subiste tanto brú ¿Por qué 뛰? Ay, ¿por qué no te hiciste...? ¡Ah! Ah, bueno, tiene buen software, ilumataciones bonito, solo que en la cámara no se vea bonita Ah bueno, preciso que el mouse es un mecanismo bonito, solo que en la cámara no se vea bonito Uy, me mató Dios Me quedo aquí esto, para ver si funciona Visto Ese mal Chico mal Y lo voy a voltear porque no quiero que me rompa la cama Esto rompe en mi cama La general justo voy a ir y rompe en mi cama Casi Ah, bueno GG Oh shit Buena GG Última partida Con este mouse Please, suscríbete por favor Por favor, por favor Me está costando subir este video Veo No, 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 no Jens un animal ¡Ay, qué culo! ¡Oye, me gusta! ¿O no? Tengo un para... para filo ¡Ay! ¡No! ¡No hay bichos! ¡No hay bichos! ¿Qué hace? ¡Me tira! ¡Me tira! ¡No! ¡Y mi! ¿What the fuck había encima? ¡No! ¡Ay! ¡Toco! ¡Eh! ¡Tien! ¡Tien! ¡Esta me la encanta! ¡Dale! ¡Te voy! ¡Todo por chile, cabrón! ¡Todo por chile! ¡Acá iban allí! ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Y suscríbanse! ¡Cabrón! ¡Qué hora! ¡Gracias por ver! ¡Chao!